El entrevistado del día de hoy es nada más ni nada menos que Luis Marcoleta, el técnico de Curicó Unido. Lo vamos a sacar de la cancha y lo vamos a traer aquí, a la cocina. Gracias por elegirme para la inauguración del programa. Trataremos de estar a la altura. ¿Quién tira la moneda? ¿Usted o yo? Las damas. ¿Cara o sello? Sello. Si sale sello, posiono yo. Si sale cara, posiono yo. Cara. Filete de reineta con champiñones a la crema. Es mi especialidad el pescado, pero como todo objetivo en la vida uno tiene que proponérselo y llegar a cumplirlo. Así que nos vamos a quedar mal en la televisión. Por supuesto. Lo invito, profe, a que se ponga un adelantancito porque no nos ensuciamos. Ok. Y partamos pues, mientras cocinamos, a conversar. ¡Cabro! 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 El problema es que hay que comerse lo, profe. Hay técnicos que dicen que recomiendan sexo previo al partido y hay técnicos que dicen que no. Cada ser humano, su actividad sexual con su pareja, ellos la manejan y saben el tiempo y las veces y las cantidades. Es individual. El problema es cuando el futbolista esa normalidad la corta, la altera. Si usted hubiera sido el técnico en la selección chilena y pasa lo que pasó con Viral en ese día de permiso que le dio San Paoli, y ocurre lo que todos conocemos y todos sabemos, ¿cómo habría reaccionado usted? Yo no me hubiese querido ganar la simpatía del público, yo lo hubiese cortado. ¿De cristiano? Yo soy cristiano, yo más hace más de 20 años que tomé la decisión de recibir a Cristo en mi corazón cuando era futbolista. No, muchas gracias por la invitación, le deseo lo mejor, que Dios le acompañe en todo este trayecto de su programa. Y gracias porque es cierto, de repente a uno, la gente no logra conocerlo en la otra etapa. Solamente hablo cuando estoy cómodo y me siento grato, así que por eso estoy hablando más de la cuesta y ni siquiera he tomado. Se agradece eso. Salud. Salud. Salud.